Red de Lidempschendós, la joya del salvaje oeste. En el corazón del salvaje oeste, Red de Lidempschendós se alza como un monumento al género. Un viaje sin precedentes. Explora vastos paisajes, desde montañas nevadas hasta profundas selvas. Cada rincón está lleno de vida y historias por descubrir. Encarna a Arthur Morgan, un forajido en busca de redención. Su historia es un profundo relato de lealtad, sacrificio y supervivencia. La atención al detalle es impresionante. Cada elemento, desde la fauna hasta los efectos climáticos, crea una inmersión total. Red de Lidempschendós también brilla en su jugabilidad. Las misiones son variadas, desafiantes y profundamente satisfactorias. La interacción con otros personajes enriquece la experiencia. Cada decisión importa, moldeando tu camino y el destino de Arthur. Red de Lidempschendós no es solo un juego, es una obra maestra del entretenimiento. Vive el salvaje oeste como nunca antes.